Hola, buenos días. Me llamo Enrique Muñoz y esta mañana les voy a presentar nuestra experiencia, nuestro desarrollo, llamado Herramienta de Coordinación de Titulaciones en la Escuela Politécnica Superior de Linares. Esto es una herramienta de coordinación de actividades de docentes y el origen, la idea donde surgió era plantearnos como un objetivo final el poder planificar tareas, actividades docentes de una forma lo más posible, lo más racional, de forma que no se solaparan en el tiempo muchas actividades. Este trabajo, esta herramienta ha sido desarrollado tanto por los subdirectores, equipos de dirección de la Escuela Politécnica de Linares, alumnado y profesorado. Y el objetivo, lo que comentamos, está en el entorno de un proyecto de innovación docente donde intentamos extraer información aportada por la plataforma para intentar una programación más racional de las actividades, evitando esa acumulación de tareas que en principio, y como se puede observar luego los resultados, es perjudicial para el alumnado. Este desarrollo se ha costado de distintas actividades, muy breve y resumida aquí en esa transparencia. Definimos las características que deberíamos cumplir, qué tipo de soporte debería llevar, qué aplicaciones deberíamos desarrollar y luego de alguna forma cómo íbamos a evaluar este trabajo, esta información. Importante, nos basamos en plataformas y herramientas ya asistentes en la universidad. Por un lado, para intentar ahorrar, no tener ese gasto extra de software y de aplicaciones. Y por otro lado, porque las comunidades, los distintos colectivos implicados, están familiarizados en este tipo de herramientas. Para nosotros ha sido muy importante utilizar el soporte de la plataforma de aprendizaje, la plataforma que tenemos en la universidad, donde damos de alta a los distintos cursos, concretamente Moodle, y hemos usado esa base para nuestros calendarios, para nuestra plataforma de coordinación. Aparecen, dentro de esa herramienta, aparecen estructurados en distintos cursos. Para cada una de las titulaciones, agrupadas por titulaciones de industriales, de civil minas, de telecomunicación, pues tenemos una entrada dentro de esa plataforma de aprendizaje. De esa forma iba a ser conocida tanto como profesorado como por el alumnado. Junto con esos cursos y esos elementos que hemos creado en esa plataforma de aprendizaje, hemos desarrollado también una serie de documentos, de guías, orientadas, unas para alumnado y otras para profesorado, para ayudarles a manejar este tipo de plataforma. Entonces, por un lado, tenemos esas herramientas de aprendizaje que ya hemos utilizado como base y también hemos utilizado otro elemento que para nosotros era muy interesante, que era el elemento Google Calendar, que todo el mundo en nuestra universidad dispone de una cuenta institucional de Google, pues hemos hecho uso de esa herramienta, de los calendarios de Google, porque era lo suficientemente conocida y queríamos eso, queríamos que fuera algo con una fuerte penetración utilizada por todo el colectivo. ¿De acuerdo? Entonces, en ese tipo de calendarios, los profesores o responsables de cursos pueden dar de alta las distintas actividades que están desarrollando y sobre todo ver un poco pues cómo va el desarrollo de las mismas en aspectos temporales. ¿De acuerdo? Si observamos Google Calendar, conocido por casi todo el mundo o por todo el mundo, es un área de trabajo donde a nosotros nos aparecen los distintos días, semanas, meses y vamos planificando ahí todas las asignaturas, todas las actividades de las asignaturas. ¿De acuerdo? El profesor, los responsables de cursos, los propios alumnados, pues van indicando cuáles son las materias que van a evaluar o que hay que hacer entrega de ellas en qué fecha, en qué periodo. ¿De acuerdo? Y las dan de alta simplemente añadiendo un nuevo evento al calendario. Usamos esa herramienta de Google Calendar y entonces se van dando de alta los distintos eventos. Eventos que, claro, se pueden modificar, se pueden borrar, evidentemente. En ocasiones, cuando alguien da de alto un evento, por una negociación que se establece entre el profesor y el alumnado, pues se puede negociar, cambiar una determinada fecha de entrega, precisamente por eso, porque en nuestros calendarios estamos observando la gran acumulación de actividades que existe en un corto periodo. Hemos desarrollado también una serie de aplicaciones hechas en lenguaje de programación PHP, Javascript, HTML, las típicas de las tecnologías web, para un poco ver por titulación cuántas actividades programadas tenemos a lo largo de los distintos meses. ¿De acuerdo? Y resulta realmente interesante, porque en ese proceso de realimentación, en ese proceso de búsqueda de la calidad, observamos cosas como las que os planteo aquí, ¿no? Como hay en ocasiones picos de actividades programadas en algunos cursos. Por ejemplo, en un curso como puede ser segundo curso, que todavía es un curso inicial y bastante importante, ¿no? Esta información que nosotros obtenemos sirve para realimentar, para llevarlo a las reuniones de coordinación que recogen nuestros procedimientos de calidad, ¿de acuerdo? Y poder, de alguna forma, pues, tomar algún tipo de acción correctora, ¿no? En cuanto a los resultados, nivel de satisfacción, facilidad en el manejo, resultado académico obtenido, pasamos una serie de encuestas y el nivel de satisfacción era del 70%, los resultados bien, la facilidad en el uso del 100%, y en cuanto a resultados obtenidos, nosotros medimos las tasas de rendimiento y éxito, ¿no? Son números de crédito matriculados respecto, o sea, aprobados respecto a los matriculados y presentados respecto a los matriculados. Esas son las dos tasas que estamos utilizando para ver si realmente esta mejor planificación de actividades a lo largo del tiempo es interesante o no para el alumnado. Ahora mismo solamente disponemos de muy pocos años, realmente ahí aparecen dos cursos y realmente no son concluyentes. No son concluyentes porque hemos visto que en algunos sitios, parece que en algunas titulaciones hemos mejorado, en otros se ha mantenido y en otros, pues, ha caído un poquito, ¿no? Pero ya no sabemos si es fruto, o sea, hemos evitado la caída o qué está pasando aquí. Realmente tenemos pocas estadísticas, tenemos pocos datos para tener todavía una conclusión. Sí podemos decir que el nivel de satisfacción alcanzado con esta nueva herramienta es bueno, sobre todo porque podemos establecer un marco de negociación de ese tipo de fechas, de esos calendarios. También el uso de herramientas ya conocidas o estandarizadas ha supuesto una facilidad en el uso de las mismas, pero todavía no tenemos datos suficientes. Es decir, que este trabajo ha sido financiado por el Proyecto de Innovación Docente de la Universidad de Jaén, ¿de acuerdo? Y muchas gracias por la atención prestada. Aplausos